El próximo sábado en el Viejo Mercado se pone en marcha la octava edición de La Peña del Abrazo. Por ese motivo está con nosotros Miguel Ángel, el Negro Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos a promocionar esta que va a ser la octava peña de la granja, así que se llama La Peña del Abrazo, como decías vos, el próximo sábado, a partir de las 21 horas, contamos con la participación de artistas locales, la mayoría. Bueno, y bandas como la Kingston Young, los Sopla Fortuna, y la parte de Fortuna va a ser el dúo Sures, que estuvo en los comienzos de La Peña ya hace como aproximadamente 9 o 10 años, con la organización que teníamos folcloristas en ese tiempo, que era Cultrum, estaba el dúo Sures. Ahora vuelve a cantar con nosotros los chicos de Misquimota. Lo hará en esta ocasión, digamos, el próximo sábado van a estar presentes. Exactamente, sí. Y los Misquimota, Tres Ríos y Murgas, está la Muleto Mulé, pateando sapos, después hay una parte donde bailan, donde se baila, que está Johnny y los Balcanes, Lalo Landa, grupos de salsa, tango, folclore, y el circo del hormiguero. O sea, es como una movida muy alegre, festivalera. Sí, sí, sí. Se le ha dado esa impronta a estas dos o tres últimas peñas. Antes era más... Formal. Sí, no, no formal, folclórica, digamos. Ahora, bueno, es como que el centro se está poniendo en otra cosa. Pero de todo modo, la esencia de La Peña, el abrazo, sigue siendo eso. Esencialmente poder vernos, juntarnos y conocernos ante todos, ¿no? Y pasar un rato lindo, alguna vez se soñó dentro del contexto de la patria grande, de la hermandad de los pueblos, porque ese tipo de políticas sociales que tienen que ver con los desarraigados, con los desposeídos, con los marginados. Entonces, desde ahí, esencialmente, el corazón de La Peña, de la brasa, tiene esa concepción. Y Siquem, bueno, es uno de los actores principales, porque es el convocante. Siquem hizo trabajo, esa historia fenomenal que tiene, ¿no? Porque realmente, si hay algún que me acercó a Siquem, fue la tarea concreta que ellos llevan a cabo desde hace tantos años. Es importante contar, contarle a la gente, que ustedes, con esta Peña del abrazo, empiezan hace aproximadamente unos 10 años a trabajar con Granja Siquem, este centro integral de trabajo, de educación, de recreación, que contiene en este momento a alrededor de 44 niños y adolescentes. Ustedes se inician con idea de sostener y de pertenecer también a Granja Siquem y a esta iniciativa, ¿no? Por sobre todas las cosas, pertenecer, porque si bien algunas personas que traemos el canto como una bandera, tenemos algunos conocimientos sobre la vida desde otro lugar, digamos, ¿no? Parecido a lo que han vivido y viven los chicos que están en la Granja. Otros no, pero de todos modos sirve esto para acercarse al conocimiento de esas posiciones sociales que hay. Tenés un recitado que ibas a compartir con nosotros y que se lo hiciste justamente a la Granja. Es un verso que hice hace mucho porque cuando yo llegué ahí y fui a conversar con los chicos en los grados, a conversar, a tomar mate, a estar con ellos, y después estuvimos haciendo alguna tarea. Y alguno de los chicos me dijo, ¿por qué no nos escribí una canción, negro? Bueno, yo le digo, yo voy a escribir alguna cosa y después ustedes lo miran. Viste que ellos tienen un sistema de asambleas, se comunican permanentemente. Así que si les parece, la cantamos. Si no les parece, yo... Por favor, adelante, adelante. Te escuchamos. Dice, el poema dice, desde hace mucho tiempo ando en el viento, soy hijo de este pueblo despojado, y en aquella ciudad donde no existo se les dio por llamarme el olvidado. No sé si no sabían lo que hacían los que me desterraron al olvido. Marginado, excluido, me arrojaron a la orilla del mundo conocido. He llegado a Siquem, cual panadero, con mi historia y mi nombre verdadero, y soy el fundador de los abrazos que ha regado con lágrimas su vuelo. Como buena semilla, la esperanza donde existe el amor siempre germina, y en la savia frutal con mis hermanos avanzo hacia la luz, no tengo olvidos. Ay, palomita que pasa surcando un cielo sin nubes, puedes decirle a los vientos con la voz que nunca tuve que estamos forjando el alma de un mundo sin excluidos, lleno de amor, esperanza, sin rencor y sin olvido. Aquí en Siquem, donde la vida se olvidó de olvidarme, he renacido, y soy el forjador de un mundo nuevo que entre el viento y la luz ha florecido. Muchas gracias. Bellísimo. Donde Granja Siquem se olvidó de olvidarme. Sí, porque ahí las personas recuperan su historia y tienen su nombre verdadero. Esa es una cosa que nos ha ocurrido socialmente y que por desgracia sigue ocurriendo. En el advenimiento de los movimientos sociales aparece el trabajador con su nombre y apellido. Mi padre me sabía contar eso. En el primer peronismo, lo que él le agradecía era eso, haber empezado a existir como tal, con un nombre, y así poder reclamar sus derechos. Y entonces me parece que en Siquem y la situación de los chicos alguna vez ha sido eso, llegar ahí como un paradero en el aire para ser reconocido como persona, como semejante. Bueno, y siguiendo esto que vos decís, entonces retomamos. La Peña del Abrazo, volvé a reiterar esta invitación para que la comunidad se acerque. Sí, es el sábado próximo, 8 de octubre, a las 20 horas, 20 y 30, ahí va a empezar la Mulato Mulea en la convocatoria, porque hay unos feriantes en el predio ahí, y después vamos a ingresar al viejo mercado y ahí vamos a hacer la fiesta. Y habrá cantina también. Sí, estamos en una pequeña lucha ahí, pero bien. Sí, me imagino, porque hay que acompañar en La Peña, no puede faltar la comida, algo para tomar. Seguro, soy convencido de eso, pero a veces no se puede. Espero que también se logre. Negro, muchísimas gracias. Gracias, exitoso entonces esta puesta en marcha de la octava edición de La Peña del Abrazo. Que sea un gran abrazo entonces. Gracias, muy amable. Gracias. Y nosotros vamos a compartir con ustedes un rap de un grupo de jóvenes de Granja Siquem, que nos deleita con su música. Un, dos, tres, va. ¡Aquí es chiqués! ¡Donde la voz! ¡Aquí es chiqués! Un, dos, tres, va. ¡Aquí es chiqués! Un, dos, tres, va. ¡Aquí es chiqués! 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 De música de Granja Siquem. Son chicos que se han juntado para hacer algo que les gusta y para mostrar una realidad social que nos involucra a todos. Y seguramente van a participar de La Peña del Sábado. Sí, sí. Como seguramente también participará la Cooperativa La Soberana, que es el nombre que tiene el emprendimiento de Siquem, en el que producen quesos, los salamines exquisitos que probamos acá en el estudio. ¡Vos lo probaste! Bueno, así que seguro entonces el próximo sábado a las 21 en el Viejo Mercado, allí vamos a estar acompañando afectivamente en este gran abrazo, en La Peña del Abrazo. Nosotros nos vemos en el próximo sábado.